Y hola flacos y flacas, bienvenidos de nuevo al canal Y bueno, voy a esperar que entre alguien porque estoy solo en una partida, ¿vale? Y bueno, estoy jugando con mi perfil bajo de la cuenta de Mr. Flaco Normalmente juego con la cuenta de Tortoise Walkway Que es la que estoy haciendo de Fumball 70 y todo eso Y bueno, voy a esperar que entre alguien porque quiero trolearlo Y espero que os guste el vídeo, ¿vale? Porque lo que tengo pensado está muy chulo Muy chulo, yo espero reírme bastante Y bueno, ahora mismo no tengo el micro Voy a esperar que entre alguien, con suerte si habla español, pues... De putísima madre, ¿para qué vamos a decir otra cosa? De putísima madre, coño Así que bueno, ahora no Hoy en Cuarto Milenio, el hombre que trepaba por los rascacielos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué le pasa al tío este? Tío, ¿qué hace? Toma Pues listo Claro Que yo, Adri, me ayuda, tío ¿A qué, tío? Que me han cambiado el CFV, CFV, ¿sabes lo que es el CFV? Eh, explica, explica, en español Que yo, una cosa que le sirve al multiman El multiman es para cargar los juegos piratas Pero eso no me lo han instalado Solo me han cambiado el CFV Bueno, eh... ¿Pero qué has instalado? ¿Le has pirateado? No, no, no El CFV, para conseguir unas cositas del juego Unos trofeos, tío Pero me hace falta que me ayuden Yo solo no lo puedo hacer Te recogen el helicóptero y me ayuda, ¿va? Vale Venga, ¿tú oyes a amigo mío? Habla, tú... Sí, sí, lo tengo en todo, lo tengo en todo Pues voy para allá, tío Ahora nos vemos Adri ¿Qué pasa? Me hace falta que pilles el helicóptero y lo subas a la azotea, ¿vale? Y que me dejes a mí en la azotea Y bajes otra vez hasta aquí con el helicóptero, ¿vale? Eh, eh, que no se arrepiente ¿Tú tienes la ley pirateada o qué, tío? No, en el CFV, eso lo han cambiado, tío Para poder sacar trofeos así por la cara Pero eso, ¿cómo te lo han puesto? Pues con un USB, tío Se bajaron el CFV y me lo puse... Eh, déjame en la azotea, ¿vale? Y te viene otra vez tu paga para abajo ¿Algún requisito de la Play o algo? No, tío Lo coge en el USB Le da a copiar Y ya está, y ya está instalado Ah, ya, ya Es un programa No, no, es un archivo solo No, no, es un archivo solo No, no, es un archivo, lo que quieras Pero Yo no sé, tío, que va a ser en algún video Ahora, mientras que lanzo Tengo que explotarlo, ¿vale? O sea, mientras que me lanzo Y no abrí el paracaídas Explotar el FC4 Y supuestamente cuando me mate Pues, supuestamente Voy para abajo A ver si me sale Tío Me lo han dado, picha ¿Me lo han dado, picha? Otro, cojones, tío Me han dado dos, picha Ya, coño Eso te lo has dado a todos Tío Tío Tío, que me han dado seis, cojones Tío, esperate Esperate, esperate, esperate A ver No, picha, a ver ¿Dónde pongo el FC4? El FC4 en cualquier sitio de la azotea Te subo a ti, tío No, no, vamos a verlo ¿No tenemos que poner el paracaídas? ¿O dejamos que esté con el automático? No, 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 no El paracaídas no abríslo siquiera, vamos Ya, pero te digo que Vale, vamos Justamente antes de llegar el chollo Ahí estamos Vale, no puede ser ni con la mitad Y un poquito Un poquito antes Tiene que detonarnos Y... Y eso, tío Ahí va el problema Vale, le tiro ¿Te ha salido? A ver si no ha salido No, 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 espera Espera, espera un poco Y le tiro Dale Espera, a explotarse cuatro A ver, te lo hago llevar A explotarse cuatro Creo que sí ¿Has andado a los trofeos o qué? Ah, no sé, ya me ha hecho Algún sentido No me ha andado a los trofeos Espera, voy a mirarlo, ¿vale? Venga, tío Sí Claro, tío Con un USB de eso Tiene ese cuatro, Alba Sí Si le puede dar uno a ver Que lo pruebe a ver si Un segundo, un segundo Uy, coño Me caigo Un momento, tapizo ¿Te ha salido o qué? No, no, no tendría que ver Abierto el paracaídalo Ha sobrevivido Mira, me voy a traer yo desde aquí ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esto es mentira, tío Esto no me puede... Como que mentira Uy, ya a mí me sale, tío ¿Pero es que tú tienes en casa? Mira, me ha dado dos más a ti Te está troleando, Adri ¿A mí? Ya lo sé, hijo de puta Sí, gracias Vamos por ahí a buscar gente para trolear, tío Hijo de puta, eres Oye, ya estoy haciendo lo del perro Tío, estoy mirando el tutorial, tío Sonaba real, ¿no? No puedo hacerlo, ¿eh? Sonaba real o no No pasará nada, ¿no? Venga, vamos a publicar ¿Qué, vamos a publicar? Eh, eh, eh Eh, eh ¿Cómo vas a tocarme? Mandar un trofeo y todo, tío, tío, tío Tío, 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 tío Tío, mandado todo el trofeo Tío, tío, tío Todo el pirateado Con todos los hacks y todos, todos los mapas gratis en la control Oh, yeah Ula Como de bloquear el platino del juego si, 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 si la taca Uh, la cogerá? Oh, previó Uh, la cogerá? Puta, ¿qué hace? Nos vemos No, 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 no No, 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 no